En este programa de Ruta Electoral 2024, platicaré con Bárbara Torres sobre el financiamiento a los partidos políticos y cuáles son las reglas que la ley establece al respecto. Además, estará conmigo Sergio López Ayón para hablar de la justicia electoral, de su estado y de sus desafíos. Acompáñenos. El financiamiento a los partidos políticos es una pieza clave de nuestro sistema electoral y la base fundamental de la equidad en la contienda política. Para entender este tema, tenemos que saber de dónde venimos. En 1994, el IFE realizó el primer ejercicio de fiscalización de las campañas electorales de toda nuestra historia. Se trataba de un ejercicio muy simple y elemental que nada se parece a los complejos procesos de rendición de cuentas que hoy realicé el INE. Sin embargo, tuvo una gran virtud. Por primera vez, se puso en evidencia el grave desequilibrio que tenía entonces la competencia por el acceso al poder público. En efecto, se evidenció que el PRI, el partido en el gobierno, había erogado entonces el 80% del total de los gastos de campaña realizados. El mismo Ernesto Zedillo, el candidato ganador, reconoció la desproporción al reconocer que venía de una elección limpia pero inequitativa y propuso iniciar una profunda reforma electoral que atendiera ese problema. El resultado fue que, con la reforma de 1996, se planteó otorgar a los partidos políticos un financiamiento público generoso, predominante sobre el privado y que fuera distribuido equitativamente entre los partidos políticos, así como una serie de restricciones y prohibiciones a las aportaciones que los particulares pueden hacer a los partidos y a las campañas. Con ello, se buscaron tres cosas fundamentalmente. Primero, generar mejores condiciones de equidad entre los propios partidos políticos. Segundo, transparentar los recursos partidistas al tener clara la proveniencia de la mayor parte de los mismos. Y tercero, garantizar la autonomía de los partidos políticos frente a los intereses privados o ilegales. Bárbara, ayúdanos a entender cuáles son, cómo debemos entender y cuáles son las modalidades para determinar el primero de estos financiamientos, el financiamiento público. Florizo, una vez que los partidos políticos se ponen de acuerdo en estos principios de que nos comentaste sobre la gran reforma electoral de 1996, la pregunta que surge es cómo logramos darle financiamiento, es decir, dinero a los partidos políticos desde el Estado. Dinero que es de todas y de todos. Dinero público. Entonces, lo que se buscó fue una manera de lograr una suma de dinero que después fuera repartido entre los partidos políticos. Una gran bolsa. Una gran bolsa. La pregunta es cómo conformamos esa bolsa. Y lo que se logró fue conformar una fórmula constitucional, y esto no es menor, porque quiere decir que para que esa fórmula esté en el texto, digamos, de la Constitución requirió un consenso político importante. Un gran arreglo político. Exacto. Y esta fórmula hoy que ha cambiado, digamos, con el tiempo, la que tenemos actualmente data de 2007 y dice que es una multiplicación entre el número total de personas inscritas en el padrón electoral multiplicado por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, la UMA. El primer dato cambia año con año. Crece el padrón, pero el segundo sabemos que es fijo. Bueno, al menos un porcentaje de la UMA que se va actualizando, pero ¿qué es un porcentaje predeterminado? Correcto. Por eso parece que la bolsa crece año con año, porque lo que cambia es, claro, hay cada vez más personas inscritas en el padrón electoral. Ahora, ojo, esa multiplicación da la bolsa, la suma de dinero que se reparte. Ese dinero se reparte con dos principios. El 30% se hace de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y el 70% de manera proporcional, de acuerdo al último porcentaje de la votación obtenida en las elecciones a diputados. Ok. Ojo, dos cosas importantes a resaltar con esto. La primera es que la fórmula está constitucionalmente, digamos, hecha. Es decir, no la calcula el INE. El INE nada más hace la sumatoria, la multiplicación, la operación aritmética, pero no es algo que el INE discrecionalmente desfine. Exacto. Correcto. Es decir, la autoridad solamente aplica esa fórmula y la administra. Ok. Ok. Eso pasa con el dinero público, pero los partidos también pueden tener recursos privados, que siguen otra lógica y otras reglas. Es muy importante, Bárbara, permítame hacer aquí una pausa. Decir que esta apuesta histórica por el financiamiento público de manera predominante fue fundamental. Cambió la historia de las elecciones en nuestro país. Decíamos que fue en 1996 cuando en una primera versión se estableció esta predominancia del financiamiento público. E inmediatamente después, el año siguiente, ya empezó a mostrar sus resultados. Claro. Para las elecciones de 1997, si uno hace memoria, se renovó la Cámara de Diputados y además eligió por primera vez a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, trajeron novedades completas, totales. En primer lugar, en la Cámara de Diputados dejó de haber por primera vez una mayoría predefinida del partido gobernante y el conjunto de partidos de oposición se convirtió en una mayoría. A partir de entonces, todos los presupuestos tenían que pactarse. Y por el otro lado, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, ganó la oposición. Más tarde, en el año 2000, con la elección presidencial de entonces, se dio la primera alternancia y la falta de mayorías también alcanzó al Senado. Es decir, en apenas cuatro años después de haber establecido esa fórmula, y no es algo casual, nuestro país se transformó radicalmente, dando lugar a un periodo de alternancias cada vez más frecuentes y de gobiernos divididos como parte de la nueva normalidad democrática. Ahora, este financiamiento público, cuya importancia acabamos de explicar, también a su vez se divide en distintas modalidades. Hay distintos tipos de financiamiento público. Tú nos has hablado de cómo se constituye esa gran bolsa. De dónde viene esa cuestión. Exacto. Pero esa bolsa es para el financiamiento público ordinario. Explícanos qué modalidades tienes el financiamiento público, Bárbara. A ver, es importante. El financiamiento público es uno. Sí. ¿No? Esto es importante decirlo. Y tiene, digamos, tres rubros. Hay tres razones por las que se le dan dinero a los partidos. La primera razón es el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. A ver, Lorenzo, ¿qué es lo ordinario y qué es lo permanente? Sustentar el partido político, mantenerlo vivo, ¿no? Es decir, nómina, pago de profesionistas, renta de inmuebles, recursos materiales, impresiones, papelería. Es decir, digamos... Sus actividades de difusión de sus actos para arraigarse entre la ciudadanía y demás. Lo básico, digamos. Ahora... Podríamos decir que eso es lo que se les entrega todos los años, porque los partidos son entidades que no solamente se presentan durante las elecciones, sino que operan durante todo el tiempo. De manera... Exacto. Todos los años se les entrega el financiamiento ordinario. Correcto. Ahora, hay un segundo rubro. Financiamiento para la obtención de voto. Es decir, cuando los partidos entran en competencia electoral, se les da dinero adicional, que es, en el caso de elecciones presidenciales, 50% más, digamos, adicional, calculado con base de lo que se les da de financiamiento ordinario. Y 30% si se trata de elecciones intermedias. O sea, este es un financiamiento, el financiamiento que se conoce también como financiamiento para gastos de campaña. Correcto. Y que es adicional al ordinario. Correcto. Esto nos llevaría a decir que todos los años los partidos reciben la bolsa de financiamiento ordinario, pero cada tres reciben un 30% más si son elecciones intermedias y un 50% más si son presidenciales. Exactamente. Es decir, cuando hay que competir por el voto, se les da un poco más de dinero. Pero sigue siendo el mismo financiamiento público. Público. Y último rubro, financiamiento público para actividades específicas, como cuáles. Capacitación, educación, investigación, aunque no lo crean, los partidos políticos hacen investigaciones. O deberían hacerla al menos. O deberían haber, exacto, deberían hacerlas, producciones editoriales. Y desde que la presencia de las mujeres en la política ha adquirido, digamos, una, digamos, sí, un objetivo particular, una importancia, los partidos políticos están obligados a gastar al menos el 3% de ese financiamiento en el fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Buen punto. Muy, eso es muy importante. Pasemos ahora al otro tipo de financiamiento que señalábamos. Privado. El financiamiento privado. Bueno, el financiamiento privado dejó de ser predominante. Desde hace más de 25 años, el público tiene que ser mayor que el privado. Y esa es característica fundamental de, digamos, de este tema. Ahora, el privado no desapareció. No es que los partidos solamente reciben dinero del Estado, sino también se pueden allegar por distintas vías recursos propios. Sea porque los aportan su militancia, sea porque hay donaciones que le hacen a los partidos los simpatizantes, ciudadanos, ciudadanas que son simpatizantes. Pueden hacer rifas, sorteos. En fin, hay muchas. Tienen sus rendimientos financieros, pueden tener cuentas y eso les genera algún tipo de recurso. Todo eso es el financiamiento privado. Ahora, hay ciertas reglas. El financiamiento privado, primer punto, ya lo mencionábamos, tiene que ser, por fuerza, menor que el público. Segundo, hay ciertas prohibiciones. Hay algunos entes, algunas personas físicas o morales que no le pueden hacer aportaciones a los partidos políticos en ningún momento. ¿Está prohibido? Está prohibido. Iglesias, partidos políticos extranjeros, empresas, personas morales con actividad empresarial o físicas con actividad empresarial, mexicanos que vivan o residan en el extranjero, entre otros. Y, por supuesto, dinero público. Aparte del financiamiento público, ningún ente del Estado, a nivel federal, local o municipal, puede hacer aportaciones. Esos son entes prohibidos. Tercero, hay límites en las aportaciones que quienes sí pueden dar están facultados para hacerlo. Es decir, hay límites en las aportaciones. Tanto globales, en conjunto, el financiamiento privado no puede superar de un porcentaje del financiamiento público como en lo individual. Ok. Es decir, una bolsa máxima de financiamiento privado. Y también, ¿quién te lo aportó? Un topecito. Hasta dónde puede llegar. No se puede transgredir eso. Y, finalmente, hay que recordar que el financiamiento privado, igual que el público, es sujeto a la fiscalización, en donde se revisa por parte del INE que estos límites, estas prohibiciones se hayan cumplido y que los gastos que se realizan durante las elecciones eventualmente sean conforme a lo que establecen las reglas. Hay que recordar, esto lo hemos mencionado en nuestro programa anterior, que si hay un rebase, por ejemplo, de los topes de gasto, podrían eventualmente llegarse a anular las elecciones. Es decir, el tema del financiamiento público hoy es tan importante que puede constituir una falta de tal gravedad que se anulen las elecciones. En general, el financiamiento, la relación dinero y política es tensa y por eso se ha puesto toda la tensión que nuestras reglas, nuestras leyes establecen. Bárbara, ahora, hay mucho dinero en las elecciones en juego, ¿cierto? Bajemos estos números a la realidad, Lorenzo. Es decir, ¿cuánto se aprobó para financiamiento público hacia 2024? Ok. Financiamiento ordinario es alrededor, más o menos, 6.609 millones de pesos. A repartir entre los partidos. A repartir entre los partidos, con estos dos principios que hablábamos. 30 igualitario, 70 proporcional. Y, como estamos en periodo de elecciones presidenciales, se les da el 50% más de ese financiamiento ordinario. Es decir, alrededor de 3.300 millones de pesos. Para un total de casi 10.000 millones de pesos que va a repartirse a nivel federal entre los partidos políticos. ¿Qué pasa con lo privado? Y en ese mismo sentido, vale la pena señalar también cuáles son los límites del financiamiento privado. Decíamos que hay límites globales. Por ejemplo, para este año, el límite global son 42.963.000 pesos. Es decir, casi 43 millones que cada partido puede recibir como máximo de aportaciones privadas. Y cada aportación privada tiene un límite máximo de 2.140.000 pesos. Es decir, una persona de las que legalmente pueden aportar a los partidos tiene ese tope en global. ¿Mucho dinero? Es mucho dinero. Y hay una discusión abierta en ese sentido. Platícanos de ello. A ver, yo creo que lo dices bien. Es una discusión que está abierta, que es necesario darse. Porque la pregunta es si este dinero es mucho, es poco, es necesario, es una exageración lo que reciben los partidos políticos. Hay incluso quien dice que esto puede ser hasta un incentivo perverso para constituir un partido político. Porque imagina tú la cantidad de recursos que manejan. Partidos negocio, como se dice. Claro, totalmente. Y además de un financiamiento que recibes año con año. Ahora, Lorenzo, lo que yo te diría es que hay que tener mucho cuidado. Que esta discusión o al calor de este debate no cerremos tanto la llave que en realidad lo que estemos afectando sea la equidad en la contienda, la equidad en la competencia. Es decir, hay que cuidar mucho que estos cuatro pilares de la equidad que hemos hablado, modelo de comunicación política, tiempos de proselitismo, imparcialidad del servicio público y, por supuesto, el financiamiento, no se vean afectados y no se vean mermados porque nos han dado al final una base sólida y un piso parejo mínimo para la competencia electoral. Yo te diría dos cosas adicionales, Bárbara, a propósito de lo que estás mencionando y en torno a esta discusión de reducir, que es una discusión legítima, el financiamiento de los partidos. Primera, si se cierra demasiado la llave del financiamiento público, no se va a provocar que los partidos gasten menos, sino probablemente que vayan a buscar el dinero donde no queremos que lo busquen y en este país hay muchos que están dispuestos a financiar la política a cambio de prebendas, intereses y demás. Y ningún financiamiento es desinteresado. Ninguno. Detrás del financiamiento privado no hay filantropía. Exacto. Y la segunda cosa que vale la pena mencionar, y que es una casualidad, es que cuando gobernaba el PAN, en la época de Calderón, se planteó la reducción del financiamiento público desde el punto de vista del partido gobernante. Cuando gobernó el PRI, lo mismo se planteó por parte del PRI. Y ahora que gobierna Morena, se plantea por parte de Morena. Es decir, es algo que hay que tomar en cuenta, que desde el poder siempre se busca mermar esta figura, limitar esta figura, que ha sido, como has mencionado, como hemos platicado aquí, base fundamental de la equidad. Discutámoslo, pero con cuidado. Así es. Bárbara, muchísimas gracias por estas reflexiones. En estos últimos cuatro programas, como hemos mencionado, de Ruta Electoral 2024, presentamos los cuatro pilares de la equidad en las contiendas electorales. El modelo de comunicación política, tiempos delimitados de pre-campañas y campañas políticas, el principio de neutralidad al que están obligados los actores gubernamentales, los servidores públicos, y el financiamiento y fiscalización de las actividades ordinarias y de campaña de los partidos políticos. El cumplimiento de estos cuatro pilares rectores ha dado por resultado que desde hace décadas las campañas electorales en México tengan lugar en un marco de equidad para todos los contendientes, lo que sin duda es bueno para la recreación de nuestra democracia. No lo es tanto el hecho de que la justicia electoral atraviesa por momentos turbulentos en pleno proceso electoral. Sobre los recientes movimientos y cambios que han ocurrido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo que nos puede deparar cuando se califique la elección presidencial de 2024, conversaremos en el siguiente segmento con Sergio López Ayón, jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya estamos de regreso. En esta ocasión nos acompaña Sergio López Ayón. Sergio, bienvenido, muchas gracias. Antes de arrancar nuestra conversación, ¿te parece si vamos a ver esta cápsula? Adelante. Para organizar elecciones confiables, equitativas, que dieran certeza a la ciudadanía, el sistema electoral mexicano creó dos instituciones clave para dejar atrás los procesos arreglados y fraudulentos de la etapa autoritaria. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido fundamentales para que las alternancias en la presidencia de la República ocurrieran de manera pacífica en el 2000, 2012 y 2018. La creación de estas instituciones respondió a una larga lucha para hacer efectiva la democracia y eliminar las prácticas fraudulentas que marcaron las elecciones mexicanas durante años. En los años recientes, ambas instituciones han sufrido ataques y duras críticas del presidente de la República, que descalifica al INE por ser, según sus dichos, el órgano electoral más caro del mundo, aunque nunca lo ha demostrado. También la ha tomado contra el tribunal, a cuyos magistrados acusa de mentir y de calumniarlo. En ese contexto, el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, acudió el 4 de diciembre pasado a presentar su informe anual de labores ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese día, casi a la misma hora, dos magistrados, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y la magistrada Mónica Soto, no solo desairaron el informe, sino que publicaron una fotografía en la que se les veía desayunando. Era el anuncio de una ruptura en la institución. ¿Qué pasó? La Sala Superior del Tribunal, que tiene la última palabra en las controversias electorales presentadas por ciudadanos, candidaturas, partidos y otros actores políticos, la integran siete magistrados. Dos de ellos concluyeron su periodo a finales de octubre pasado, y el Senado no ha nombrado a los sustitutos de José Luis Vargas e Indalfer Infante. Así, el tribunal está incompleto, con tres magistrados y dos magistradas. Cada seis años, el tribunal concentra la atención, porque se encarga de calificar y declarar válida la elección presidencial, y entrega la constancia de presidente electo al triunfador de las elecciones. Para los comicios del 2024, el tribunal estará incompleto y sumido en la inestabilidad, porque en pleno proceso electoral, tres de sus cinco integrantes orquestaron la caída de Reyes Mondragón, con el argumento de que le perdieron la confianza. Aunque esa condición no es requisito para que el presidente ejerza el cargo. El presidente Reyes Rodríguez Mondragón huyó de su propio tribunal y de su pleno. Evidencia que no tiene palabra y que no dice la verdad. Ese es el problema, no ve por la institución. Faltó a su palabra, todos lo vieron. Cuando leyó su informe, Reyes Mondragón envió un mensaje fundamental. La justicia electoral exige un tribunal independiente, confiable e impermeable a la corrupción y a las presiones de las fuerzas políticas y de los poderes fácticos. Eso dijo, pero a Reyes ya no lo escuchaba nadie. Sergio, es natural que en una democracia vibrante y competida como la nuestra, los tribunales electorales suelan estar en la polémica y que reciban las acusaciones de aquellos a quienes no les satisfacen, no les gustan sus resoluciones. Eso ha ocurrido en el tiempo. Pero me parece que hoy, como hemos escuchado, los hechos que han colocado al tribunal electoral en el centro de la polémica son de naturaleza distinta, ya no son producto de una natural descalificación o digamos así, de una natural controversia en democracias con elecciones competidas como la nuestra. ¿Deberíamos preocuparnos desde tu punto de vista por qué es algo distinto a lo que hemos visto? Claro que deberíamos preocuparnos. Deberíamos preocuparnos porque al final del día el tribunal es la última palabra, el último que decide en materia electoral, no solo con las controversias. Por su configuración histórica, el tribunal ha ido ganando espacios de decisión y además a lo largo del tiempo ha sido poco diferente con las decisiones del Instituto Nacional Electoral. Entonces se ha convertido en la última palabra, en el último rector, en el último que configura el sistema electoral. y nos vamos a enfrentar a unas elecciones en unas condiciones políticas muy polarizadas. No estoy pensando solo en la elección de la presidenta, sino en las elecciones de diputados, de senadores. Es decir, es una elección muy grande. Y si el órgano que va a tomar la última decisión no se encuentra, primero, debidamente constituido, le faltan dos magistrados, eso es una anomalía. Eso es algo que habría que insistir, que no es correcto que el Senado no haya hecho su tarea de designar a los dos nuevos o nuevas magistradas. Y además, en una crisis en donde parece que hay una mayoría preconstituida de tres a dos, por razones que no queda claro en la opinión pública. No se sabe si es por una razón política o es simple y sencillamente un asunto administrativo. Administrativo. Sí, porque no se ha explicitado. Y que hayan hecho ese momento de exhibicionismo cínico, porque los señores son magistrados e institucionalmente, aunque tuvieran las diferencias que tuvieran, tendrían que haber ido al informe. Ese fue un desacato, fue un desafío. No solo al presidente del Tribunal Electoral, sino al conjunto del Poder Judicial al que ellos pertenecían. ¿Qué confianza, entonces, se les puede tener a personas que actúan con ese desparpajo institucional, si puedo utilizar esa palabra? Hay un tema además adicional. La controversia o la polémica no ha sido ajena a la vida de la actual integración. Desde su propio origen y además por el hecho, Sergio, de que en estos, desde 2016 hasta la fecha, ninguno de los presidentes o presidenta que ha tenido el Tribunal Electoral y que es designada entre sus miembros, ha terminado el periodo de cuatro años que establece la ley para los que son designados. Porque, a ver, como dice la sabiduría popular, lo que empieza mal, acaba mal. Esta integración del tribunal empezó mal por dos razones. Primera, porque todos, lo olvidamos ya, pero estamos hablando de algo que sucedió en 2016, los magistrados fueron electos bajo una lógica de cuotas partidistas. Unos para un partido, otros para otro y otros para otro. Es decir, eso así sucedió. Se repartieron en las designaciones. con una lógica partidista ternas que no fueron debidamente integradas por la Suprema Corte. Ok. Dos, porque hubo aquel momento en el que como no quedaron acomodados respondiendo a la negociación política, el Senado en un acto insólito, una vez concluido el proceso de designación, amplía el tiempo de los magistrados violentando norma constitucional expresa y luego, peor, la Suprema Corte valida por seis votos contra cinco esa ampliación que hizo el Senado. Y desde entonces, desde entonces, queda tocada la legitimidad del tribunal en su integración. Es la única integración que ha tenido cuatro presidentes, donde la primera que sale del cargo, la magistrada Tiena Talora, según sabemos, sale por presiones del entonces presidente de la Suprema Corte y a partir de ahí, perdón, es el caos institucional y que lleva a tres presidencias, cada una que concluye mal por diferentes razones, diferentes comportamientos, escándalos. Hay un problema en la integración del tribunal. Súmale que no llegan los dos nuevos magistrados, pues tenemos un problema. De hecho, de hecho, esta problemática abarca también a las salas regionales. Hay que recordar que el tribunal electoral se integra por la sala superior de la que hemos estado hablando, pero también por cinco salas regionales y una sala especializada. Bueno, estos seis órganos que se encargan también de impartir justicia electoral, en todos hay una vacante, es decir, están funcionando con un magistrado en funciones, pero que no fue designado por el Senado. Porque claramente hay que decirlo, Lorenzo, hay una decisión de morena de la mayoría de no designar a los magistrados de las salas especializadas, de las regionales y de la sala superior. ¿No? La cosa además es particularmente grave, Sergio, porque la ley orgánica del Poder Judicial dice que una, como lo decía la cápsula, de las funciones del tribunal, tal vez la más delicada en términos políticos es calificar la elección presidencial, es decir, validarla y entregarle a quien es el ganador la constancia de presidente o presidente electo. Y dice la ley orgánica que para que se cumpla esta función que tendrá que estar ocurriendo en agosto próximo, pasadas las elecciones, tiene que estar, a ver el voto, concurrir el voto de seis magistrados de los siete que integran la sala superior, al menos, y hoy hay cinco, y creo que coincidirás no se ve para cuándo van a nombrar en el Senado. No los van a nombrar. No los van a nombrar. No los van a nombrar. Con una clara, como decías, intencionalidad política de debilitamiento del órgano. Claro. Entiendo que la ley orgánica dice que si falta uno se puede llamar al decano de los, pero bueno. De las salas regionales. Hay dos escenarios, voy a simplificar. Una de las candidatas gana con un amplio margen, entonces pues la calificación es más de trámite. Es de trámite. Pero si la elección fuera competida y el margen entre una y otra tuviera una brecha corta, entonces se vuelve crítica la calificación que hace el tribunal. Y con la integración que tiene y, digamos, teniendo que recurrir a ese artículo que da una salida, ¿no? Va a haber un problema y además levanta todas las sospechas de que el sesgo que se requeriría para obtener cierto resultado ya está interconstruido con la integración actual. Ese es parte del problema. En este caso el tema de legalidad estaría resuelto, la propia ley da la salida. Así es. Pero el problema de legitimidad política que se deriva de su decisión pues no es un asunto menor en ese sentido. porque tendríamos déjame seguir en el escenario una votación hipotética de 3 a 3 donde la presidenta es la que resuelve a favor de y cuando llega en estas condiciones la magistrada Soto pues hay un problema de legitimidad y de confianza que resulta evidente. Hay un dato que históricamente vale la pena señalar y que me viene a la mente con lo que estás diciendo, Sergio. El tribunal electoral ha calificado hasta ahora cuatro elecciones presidenciales. Así es. La de Fox en el 2000, la de Calderón en el 2006, la de Peña Nieto en el 2012 y la de López Obrador en el 2018. En todas las ocasiones ha habido una votación unánime en la Sala Superior al calificar de elección. Así es. Hoy estamos ante un escenario en el que la gobernaría interna podría complicar o generar escenarios inéditos que no sé si le convengan incluso y diría a quien gane la elección en primer lugar. A mí me parece que paradójicamente el que pone en riesgo, el que pone en mayor riesgo la legitimidad de la elección es el que tiene más probabilidades de ganar. Es absurdo. Es totalmente absurdo. Pero yo creo que hay una razón que lo explica Lorenzo. Insisto, no olvidemos que no es solo la elección presidencial. De acuerdo. Es la elección de diputados y del Senado. Y lo que hoy sabemos es que lo que se está jugando es que Morena logre la mayoría calificada en ambas cámaras o no. Y eso genera dos escenarios a futuro muy distintos. Ahí me parece que hay una parte de la explicación política de esto. Y el presidente lo ha dicho con todas las letras. Es decir, hay un ya el mapa político, la bandera política de esta elección es conseguir esas dos terceras partes para reventar a la corte, elegir a los ministros y a los consejeros electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si hay una idea de control. Y entonces hay un asalto en primer lugar al INE, ya lo estamos viendo, ¿no? Claro, como el periodo de, digamos, renovación de consejeros tiene una lógica distinta en el INE y sí se cumplió esa lógica. Se renueva cada tres años, no como en el tribunal. Cada tres años. Entonces, hay, digamos, un juego más importante al interior del propio INE. Pero en el tribunal no, ¿no? En el tribunal la ampliación de los plazos y los procesos de recambio caen justo en este momento. Ahí tenemos un problema. Que, por cierto, y no hay que olvidarlo, Lorenzo, las decisiones de esta configuración del tribunal, hay muchas, siempre fueron controvertidas. Y hay un hecho político, jurídico, documentado. El tribunal votaba a favor del poder en turno los dos primeros años, de 16 a 18, y luego hubo un giro muy claro a favor de, es decir, la política está presente en las tomas de decisiones del tribunal y eso es un problema que se ha señalado reiteradamente y que tenemos que hacernos cargo de él. Indudablemente, Sergio. Ahora, ¿qué hacemos? Porque la otra, creo que estos riesgos que se nos han planteado en una elección tan complicada como la que se viene, que hoy parece que no va a ser tan competible, pero hemos visto, bueno, quien pretenda decir que esto ya se resolvió simple y sencillamente no está viendo lo que ocurre ni en México ni en el mundo. Es decir, las elecciones se resuelven en el día de la votación y no antes. Faltan mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. Bueno, faltan todas las campañas. O sea, no hemos empezado las campañas. para empezar. No hemos empezado. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo se le genera al tribunal, te pregunto, Sergio, un contexto de exigencia? ¿Quién es responsable de hacerlo para forzar a nuestros órganos electorales, en este caso al tribunal electoral, a comportarse con imparcialidad, con la autonomía respecto de los intereses políticos y del poder necesaria para que la elección llegue a buen puerto, Sergio? Yo creo que ahí lo voy a decir de manera muy general, pero siempre el escrutinio público es importante. Entonces, ahí tienen un papel que jugar las universidades, la academia, la sociedad civil organizada, los empresarios, la opinión pública, a todos los que nos interesa tener una elección que salga bien y que garantice la gobernabilidad del país. Y creo que también habría que apelar al sentido de responsabilidad de cada uno de esos cinco magistradas y magistrados a decirles no pueden seguir jugando con esta frivolidad en una posición tan importante como la que tienen en este momento. Creo que hay que hacer también un llamado a la responsabilidad y a la profesionalidad, digamos, a la ética, a la responsabilidad y al sentido ético que deberían tener en un momento tan delicado como es la elección presidencial, no esta, cualquier elección presidencial. ¿Cómo hacerlo, Sergio? Tú has encabezado esfuerzos desde la academia, por ejemplo, libros en los que se han analizado de manera crítica y muy severa en ocasiones, incluso sentencias del Tribunal Electoral, de integraciones anteriores, pero también de esta. ¿Qué hacer? Esa es la ruta, ¿cómo hacer este llamado, generar esta exigencia? Nos has dicho a quién le corresponde, ¿cómo tenemos que hacerlo? Es que, y como somos que creemos en el diálogo, en la democracia, es hacer un llamado e ir, ir, literalmente, invitarlos, dialogar, insistir, que sientan que hay un contexto de exigencia que también tendrá que ser un contexto, digamos, respetuoso de lo que pasó, ya pasó. Sí, ¿no? Sí, sí, hay que mirar hacia adelante. Hay que mirar hacia adelante y hay que decirles, señores, tienen ustedes, señores y señoras, tienen ustedes una responsabilidad enorme con el país, tómense en serio y es a través, insisto, del diálogo, de la conversación, de la exigencia que lo tenemos que hacer porque no, no hay otro mecanismo, es decir, no tenemos, no somos ni senadores ni diputados, pero sí somos la sociedad y somos la sociedad que le importa mantener instituciones fuertes, responsables y que hagan la función que tienen que hacer. Pues con este llamado, Sergio, que nos recuerda que la democracia no solamente se construye de manera colectiva, sino también se defiende y se cuida de manera colectiva, pues cerramos este año de Ruta Electoral 2024. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartir con nosotros tus reflexiones. Como hemos podido analizar, los desafíos de la justicia electoral son múltiples y variados, pero se centran esencialmente en transmitir certeza y calidad en la interpretación de las reglas a los actores políticos por un lado y por el otro, confianza a los y los ciudadanos de que las elecciones están en buenas manos y que de la impartición de justicia en esta materia no hay sesgos a favor o en contra de ninguna fuerza política. Es decir, tener un tribunal autónomo que nos garantice elecciones libres, ciertas y auténticas en pocas palabras. Muchas gracias por habernos seguido en esta emisión y nos vemos en el próximo programa de Ruta Electoral 2024.